Y aquí está precisamente los primeros que han salido es en medicina. Dos de Estados Unidos y un inglés ganan el premio Nobel de Medicina. Estos científicos descubrieron el virus de la hepatitis C, una causa de problemas de hígado que afecta a millones de personas. Miren qué interesante, ¿qué nos enseña eso? Como ellos descubrieron qué era lo que producía el cáncer, o sea, el virus, que es un virus de la hepatitis C, ya la hepatitis C, al descubrir el tipo de virus, llegó inmediatamente el medicamento que mata, que mata el virus. Inclusive, búscate por ahí algo que te voy a enseñar ahora mismo para que me lo mande al máster de una noticia alentadora que es por WhatsApp. Yo no la he podido confirmar, pero no deja de ser algo sumamente alentador. No deja de ser muy alentador esto que le voy a enseñar a ustedes. Dile que me lo ponga de una vez al máster. Entonces, estos científicos, al descubrir el virus, descubrieron inmediatamente el medicamento. O sea, que ya la hepatitis C, que era prácticamente un diagnóstico diabólico, ya le decían, usted tiene cáncer. Ahora ya descubrieron con la hepatitis C que se puede resolver el problema. Y han salvado ya mucho. Por eso, estos doctores, Herod J. Arthur, Michael Hoxton y Charles May Raxing, ganadores del Nobel de Medicina. Esto es un premio. Para mí, el mejor premio que tiene la humanidad es el premio Nobel. Porque se lo dan precisamente a aquel que ha cooperado, que ha hecho algo para la humanidad. Por eso, quiero colocarle ahora, después de esta noticia, algo que me mandó, me mandaron, de una noticia que quiera Dios que, porque ya en asunto de WhatsApp, uno tiene que tratar de verificar por qué es que deforman tanto el asunto en la noticia en el WhatsApp que hay que seguir investigando para tú poder confirmar que es así. Pero esta tarde salió una noticia sobre la vacuna de Oxford, que yo sigo creyendo, precisamente en Inglaterra, que van a ser ellos los que van a dar en el clavo con el medicamento. Entonces, esto salió esta tarde y le agradezco a doña Carmen Valerio que me envió este material para noticia y una actitud agradable de esta información. Por favor, máster, si es tan amable, observen ustedes. Lo que habíamos anunciado entre jueves y viernes, la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca lo confirman hoy oficialmente. La vacuna funciona. Es la noticia del día, tal vez de las noticias más importantes, ahora oficialmente confirmada, publicada en el journal médico Lanz, de la manera que se publican los descubrimientos oficiales de la ciencia, los avances, los papers, como se dice en el léxico científico. La vacuna genera inmunidad, generó inmunidad en las 1.077 voluntarios británicos que tomaron parte de la fase 1 y 2. Genera inmunidad, genera células T que matan el virus y lo más importante que se testió en este lapso de 5 meses es que no genera efectos colaterales. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que se certifica que la vacuna es segura y que funciona? Es probar la potencia. ¿Qué tan fuerte es la vacuna? Lo que habíamos anticipado entre jueves y viernes. ¿Cómo? Con los Challenge Trials. ¿Qué son los Challenge Trials? Es exponer a jóvenes, entendemos en principio, de entre 20 y 30 años con riesgo de muerte muy bajo. Recordemos, 9 de cada 10 muertos en esta pesadilla son gente mayor. Por lo tanto, jóvenes tendrían un riesgo muy bajo a ser expuestos a alta dosis de la vacuna. Con su momento fueron expuestos los monos, resus macacus, con resultados positivos para probar qué tan fuerte funciona. AstraZeneca, escuchen este nombre porque de ahora en más va a ser, o es, fundamental en la producción, que ya están produciendo en India, pero en la distribución a nivel mundial. El laboratorio AstraZeneca, con base en Cambridge, irónicamente, ya dice que la vacuna va a ser accesible, que no lo van a hacer por ganancia y ya tienen un acuerdo con el laboratorio de Oxford para producir los primeros 2.000 millones de dosis. Cristian, vos dijiste algo muy al pasar que creo que es muy importante este descubrimiento, que es lo que ahora están, o que publicó esta revista The Lancet, y es, la vacuna dio una doble inmunidad, genera anticuerpos y además produce estas células T que son las que más... Bueno, ya ustedes ven una noticia esperanzadora, una noticia. Me gustaría saber si el máster o alguna gente, amiga mía, me confirme si el encuentro que había hoy en la plaza, en la plaza de la bandera, si ese encuentro se dio. Escuché ahorita en la Z, como que sí, que se había dado, no tan masivo como aquella vez, pero suicito a Gabin, está viendo el programa, y puede confirmarme, favor de llamarme, que si se dio el encuentro, hoy había un acto de protesta en la plaza de la bandera. Algunos me habían dicho que iba a ser suspendido, pero creo que escuché en la Z, como que eso se dio. Para mí tiene mucha importancia esa manifestación que se acaba de dar, a raíz de la reforma fiscal. Ha producido un revuelo el asunto de la reforma fiscal. Y toda esta reforma fiscal, quieren justificarla en base al gobierno pasado. El mismo director del Instituto Agrario Dominicano, salió el nuevo, acabando con la situación pasada. Y yo quisiera que ustedes, para que el análisis de esta noche, nos pueda servir, y el por qué yo siento, me siento pesimista, me siento que este gobierno no va a salir a camino. Mándalo, por favor. No va a salir a camino. Este gobierno no va a salir a camino. ¿Por qué? Por una frase que dice la canciller de Alemania, Angela Marken, que yo quisiera que el máster me colocara un mensaje que ella envía para que me sirva de base teórica de los planteamientos que yo vengo haciendo aquí en este programa. Dice ella, Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano. Por eso, se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y hasta mediocre. Angela Merck, canciller alemana. Oigan esto. Esa frase que dice esa señora, bajo ese concepto de esa frase, es que yo veo este gobierno pesimista. ¿Por qué lo veo pesimista? Porque desde que llegan, comienzan a querer echarle la culpa a la situación pasada. Y se supone que si ellos ganaron es porque dominan los fallos pasados y están en la disposición de asumir el rol y el papel que hay que hacer. y el papel que hay que hacer. Gracias.